Bueno, hoy les vamos a demostrar un ejercicio mediante el método de la inducción matemática. Vamos a demostrar que la proposición, la sumatoria de k más 1 por k más 4 es igual a n por n más 4 por n más 5 sobre 3. El primer paso que debemos hacer para comenzar a demostrar esta proposición es que debemos demostrar que esto es verdadero parámetro. Entonces la demostración para un número n es igual a 1. Entonces la sumatoria de los k partiendo del 1 hasta el 1 sería igual. Ahora, se reemplaza el 1 por la variable que está acá. Sería 1 más 1 por 1 más 4. Debería ser igual a 1 por 1 más 4. Se reemplaza por la fórmula de acá. Por esta fórmula. 1 más 5 sobre 10. Hacemos el producto y la suma de cada variable. 1 más 1 es 2. 1 por 1 más 4 es 5. 1 por lo paréntesis va a ser siempre igual. 1 más 4 es 5 por 1 más 5 es 6. Sobre 10. Simplificamos el 3 con el 6 y nos queda 10. Entonces, el producto punto de estos términos sería 10. Va a ser igual a 10. Por lo tanto, es verdadero parámetro. Ahora, vamos a plantear la hipótesis. Segundo paso, la hipótesis. Entonces, aquí vamos a plantear que un número n va a ser igual a 1. Entonces, la sumatoria de k partiendo del 1. Hasta acá sería igual a 1. Entonces, acá se reemplaza la k en esta fórmula. ¿Entendrán aparecen ahí? Entonces, quedaría k factor de k más 4. k más 5. Sube 10. Ahora, ya planteamos nuestro hipótesis. Hacemos la 3 inductiva. Se sube fácil. 3 inductiva. Entonces, aquí vamos a plantear que el número n es k más 1. En este caso, en este caso, esta afirmación es verdadera. Entonces, sería la sumatoria de k igual a 1 hasta k más 1. k más 1, k más 4, va a ser igual a k más 1. Entonces, la sumatoria de k más 1 se reemplaza acá en la n, porque este es el término que vamos a ocupar ahora. Entonces, quedaría k más 1 por k más 1, ¿cierto? Entonces, más 4, recordemos que la n se reemplaza por k más 1, pero más 4, por k más 1, más 5, en este caso, todo esto es sobre 10. Entonces, la sumatoria de k más 1, que está igual a 1, más 5, k más 4, va a ser igual a 1. Entonces, k más 1, por k más 5, por k más 6, ¿cierto? Se suman los paréntesis sobre 10. Entonces, ahora, ya tenemos, nuestra décima la debemos demostrar para ver si es verdadero. Entonces, debemos llegar a esto. Entonces, como acá le dijimos que n vale esto, lo vamos a demostrar. Bueno, ahora vamos a demostrar nuestra tesis en base a la ecuatesis. Entonces, decimos que para un número k, el valor de k está dado por esta ecuación. Entonces, la reemplazamos, sería acá, factor de k más 4, factor de k más 5, todo eso sobre 3, más 1. O sea, eso quiere decir, el término siguiente. Y un término está dado por esta ecuación. k más 1, k más 4. Pero como es el término siguiente, se le suma 1. Entonces, quedaría, k más 1, más 1, ¿cierto? Y k más 4, más 1. Sacamos mínimo común, que sería el 3. Entonces, ese término en 3, perdón, 3 es 3, una vez por 1, queda el término en arriba. Y acá, k más 4, k más 5. Más 3, factor de k más 2, k más 2, k más 5. Entonces, ahora aquí, podemos factorizar por k más 5, k más 5, por paréntesis. k por k más 4, más 3 por k más 2, k más 2. Todo eso sobre 3. Entonces, ahora, esto se mantiene, k más 5, ¿cierto? Por k cuadrado, se multiplica, término en término, k cuadrado, más 4k, ¿cierto? Más, aquí lo mismo, término en término, más 3k, más 6. ¿Cierto? Todo eso siempre sobre 3. Entonces, ahora aquí, agrupamos, ¿cierto? Quería, k más 5, k cuadrado, más 7k, más 6. Todo eso sobre 3. Entonces, aquí, debemos factorizar. Es decir, debemos buscar dos números que multiplicado me den 6, y sumado me den 7. En este caso, sería de 6 y 1, ¿por qué? 6 por 1 me da 6, y 6 más 1, 7. Entonces, se mantiene, k más 5, factor de, k más 6, como lo dijimos, y k más 1. Todo eso sobre 3. Entonces, aquí hemos demostrado que la proposición es verdadera para un número n igual a k más 1. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el resultado que demostramos allá es el mismo que habíamos planteado en nuestra hipótesis. Por lo tanto, queda excelentemente demostrado. Gracias. 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 Gracias.